familia como están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube y hoy estoy muy feliz porque les quiero compartir esta nueva idea que tuve y que la mencioné en uno de mis lives y que muchos de ustedes les gustó la idea básicamente este vídeo es parte de mi idea así que como se pudieron dar cuenta pues estoy subiendo mi nueva serie en mi canal de youtube todos los jueves que se llama café con camila coffee talk pero obviamente va a llegar a su final eventualmente así que decidí hacer una extensión de esta serie hablando pero más que todo como yo hablando sobre diferentes temas dándoles mi opinión discutiendo el tema y puede ser sobre maquillaje sobre temas de pareja diferentes temas que de pronto a ustedes les gustaría que yo discutiera aquí en mi canal así que les pido por favor que me dejen sus ideas diferentes temas en la parte de abajo en los comentarios para yo tenerlos en cuenta para mis próximos vídeos esto va a ser algo que va a estar continuo cada semana a cierto tiempo obviamente por aquí por mi canal así que si eres nuevo a mi canal suscríbete mi nombre es camila bravo bienvenido muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo espero que lo encuentres bien informativo y también que te ayude a hacer la mejor elección sobre las brochas de maquillaje así que sin más rodeos comencé bueno el tema de hoy va a ser todo acerca de las brochas de maquillaje déjenme yo pongo el cafecito bueno lo primero que les voy a enseñar son los tres tipos de pelo de brochas el primero es la brocha sintética de pelo sintético que como bien lo dice el nombre no es de pelo natural sino que mimica pelo natural y usualmente es hecho de materiales como el poliéster o el nylon ahorita como avanzado la tecnología también como avanzado la industria de el maquillaje y de la belleza ya podemos encontrar brochas que son súper económicas de pelo sintético que se ven súper súper lindas de pelo como muy real se ve muy natural y también que son muy suaves porque el pelo sintético también lo pueden hacer con materiales muy baratos que hacen que cuando te lo apliques te duelan en la cara o te chucen o te den como splittance cuando las lavas así que ya hay muchas marcas que han sacado colecciones muy chéveres de pelo sintético que hacen muy buen trabajo imitando el pelo natural luego seguimos con como lo acabé de decir pelo natural que son brochas de pelo que lo hacen con animales obviamente es algo que yo no apoyo no estoy de acuerdo con esto y no sé por qué todavía lo están haciendo la verdad ya no lo hagan más no me gusta este método pero lo hay y todavía hay compañías que lo hacen con pelo de animal el pelo natural hace que tu maquillaje sean mucho más suaves en la cara y por eso es muy importante que cuando sea una brocha sintética sea una brocha con un material súper suave porque así no te ni te irrita la piel ni te echuza ni nada este ni nada estos problemas otra cosa que es muy bueno saber es que las brochas sintéticas son las más utilizadas por los maquillistas y son baratas puedes conseguir brochas sintéticas muy baratas las de pelo natural son muy caras así que no apoyemos el pelo natural no apoyemos no por eso no tengo una para mostrárselas pero si tengo muchas de pelo sintético y la tercera opción es las brochas dual fiber brushes que básicamente significa que tienen un blending de fibras de de pelo que lo puedes utilizar para productos en polvo o productos líquidos así que este es uno de mis favoritos realmente porque te sirven para los dos así que puedes utilizarlo para las sombras o para el bronzer pero también la puedes lavar y utilizar para otra cosa diferente como es líquido que es el foundation el cream concealer a cosas líquidas aquí les muestro la diferencia este es el duo fiber brush este es de it cosmetics que es una de mis favoritas y esta es una de smashbox que simplemente es para polvo quiero estarles muy honesta tengo muchas marcas de maquillaje para contarles que tienen brochas muy bacanas de calidad muy chévere a las he condensado en algunas que les voy a comentar que me gustan mucho y también les voy a compartir los kits de brochas que les recomiendo la verdad no he encontrado uno en específico que yo diga todas las brochas en este kit las he utilizado y no he tenido que comprar individuales de otras marcas o también me ha pasado que en ciertos kits tienen muchas brochas pero también tienen incluidas brochas innecesarias o muy raras que uno dice en serio para que esta brocha como que no entiendo la necesidad hay veces se ponen a inventar unas cosas que uno no entiende por qué dividir las marcas en económicas y cariños vamos a comenzar con las cariñosas y comencemos con smashbox esta es una marca que me encanta vengo utilizando sus brochas por ya mucho mucho tiempo y las brochas que les voy a hablar ahorita son brochas que yo continúo utilizando las constantemente y también las lavo y no pierden su calidad sino que siguen siendo siguen estando reyes así que todas las que les voy a mencionar hoy son excelentes brochas y se la recomiendo total de smashbox la verdad el único brush que no me gusta mucho es esta que la verdad no es que le encuentre mucha utilidad sin embargo algunas veces si la utilizo pero en realidad todas 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 me gustan me gusta esta para el foundation también me encanta mucho el eyeliner brush me encanta este súper finito y te da como wow precisión total el blending brush también es uno de mis favoritos y estas son como una de las brochas que de pronto puedes considerar comprarlas individuales si de pronto tienes ya como tu colección de brushes y quieres añadir a tu colección Fenty Beauty y es otra de mis marcas favoritas tienen una súper calidad son súper suaves y me encantan son en el rango cariñosas pero la calidad es excelente otra de las brochas que me gusta mucho es esta de hourglass me encanta es un dúo en de brush tiene dos brochas a los lados y me encanta esta porque es como para un all over bronzer y lo puedes definir con esta o también puedes utilizar para el polvo aquí la puedes utilizar para muchas cosas súper buena calidad la he lavado millones de veces y miren lo suavecita que todavía está Ad Von D este duo ended brush me gusta mucho también lo he tenido por años como tres cuatro años ha estado conmigo y miren lo bacano que todavía está está como nuevo y me encanta esta brocha también el packaging de ella es espectacular me gusta mucho como tiene esto pointy el powder brush es excelente bien vamos a hablar de sigma sigma también tiene brochas muy espectaculares estas son una estas son unas de mis favoritas tenemos el y 27 tenemos y 33 tenemos el y 25 y tenemos el y o for para el iluminador me encanta esta para detallar el iluminador en un área específica para los ojos tienen kits muchos diferentes kits la calidad es espectacular y pueden utilizar mi código de camila con la k para que obtengan un descuento cuando compren sigma ellas tienen millones de sets les voy a dejar mi favorito en la descripción de la parte de abajo si beauty también tiene unos kits de brochas muy bacanos la calidad de estas brochas son muy buenas a mí la verdad me gusta mucho el kit de ojos de ellos así que se los voy a dejar en la descripción de abajo para que ustedes lo puedan ver pero me encanta la calidad de estas brochas una vez más les digo las he venido lavando ya por muchos meses y no se han deteriorado todas las marcas que les estoy mostrando aquí las he lavado y no se han deteriorado por último de brochas caras vamos a hablar de air cosmetics porque air cosmetics tiene excelente brochas y tiene unas de mis favoritas por sure la brocha como pueden ver les estoy mostrando dos porque la verdad tengo como cuatro o cinco de estas brochas me encantan porque no solamente tiene dos sites pero y blends difumina el cream contour de foundation y blends de small size este este lado pequeño para el nose contour para áreas pequeñas donde quieras difuminar el cream or foundation y tiene colecciones muy lindas muy chéveres tienen muy buenos dios cuando viene durante christmas o si o si vas a otra también tienen buenos kits y me encanta mucho también their blending brushes a mí me fascinan y esta brocha yo hay brag about it hablo de ella mucho 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 porque en serio que es una de mis favoritas así que esta se la recomiendo total vamos a pasar a la parte económica que me gustan mucho que considero que son muy muy chéveres y tienen kits muy bacanos que ustedes pueden beneficiarse de ellos y les va a encantar así que el primero que vamos a comenzar es vh cosmetics vh cosmetics definitivamente tiene una de mis brochas favoritas a mí la verdad me encanta este set de rose gold así este set de ellos me fascinan lo vengo utilizando ya por mucho tiempo es una calidad súper súper bacana muy duradera las he lavado muchas veces y me han funcionado muy muy bien bueno world ha sacado brochas que han sido muy bacanas muy innovadoras me encanta también como él el estilo que tienen las brochas de wet and wild ellos nomás tienen ahorita disponible este estilo y pueden comprar las brochas individuales no tienen kits y son de muy muy buena calidad súper suaves me encanta el blending brush de powder brush también es súper bueno y súper suave en la cara también tengo que decidir que color pop es una de mis marcas favoritas para broches también tiene kits súper lindos este blanco con rose gold o silver no sé cuál es el que no sé creo que es el de silver y blanco pero me encanta así como pueden ver hay algunas sucias citas porque la saqué de mi contenedor de brochas sucias que tengo que lavar este es otro kit de rose gold que ellos tienen que trae un belt se lo voy a dejar también en la parte de abajo les voy a dejar toda la información en la parte de abajo pero me encanta este es un kit súper 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 bueno como pueden verlo vengo usando y me encantan mucho la calidad de esta marca a ver otra marca que me gusta mucho que estoy sorprendida que tienen brochas tan de buena calidad es milani cosmetics que es un drugstore brand y la verdad me sorprendí que no tienen como kits de sets de brochas pero tienen brochas de excelente excelente calidad que me encanta mucho y les recomiendo especialmente este de highlighter brush trabaja súper súper bien se la recomiendo total se me olvida compartirles la esponja que me encanta para aplicarme el maquillaje está de beauty blender es una de mis favoritas me encantan todos los colores que ellos tienen sin embargo los colores favoritos míos son el rosado el azul y el negro está por ejemplo es una nueva una colección nueva que si la mojas cambia de color dependiendo de la temperatura del color y está súper chévere y también de beauty blender me encanta mucho su paper para aplicarme el polvo ahorita hablando de una marca económica que tiene una esponja muy buena es la de maybelline me gusta mucho porque sigue siendo suave cuando está seca y también es muy buena cuando la mojas y para polvo también me gusta esta de cake big sponge me gusta mucho para aplicar en el polvo y como pueden ver tiene líneas muy sharp para para hacerme la línea para trabajar en el eyeshadow me gusta mucho así que ahí les comparto mis marcas favoritas de brochas ya me faltan muchas más pero no los quiero como confundirlos y quiero que tengan como algo en específico que ver y que les llame la atención y que algo que puedan escoger así que espero que este vídeo sea les haya ayudado para hacer una buena lección ya que les compartí marcas económicas y marcas cariñosas vamos a hablar sobre la importancia de las brochas cuando yo empecé a maquillar la verdad no le presté mucha atención a la calidad de la brocha la verdad tuve un kit que tenía buenas brochas consideraba yo que tenía buenas brochas porque cuando yo las utilizaba en mí eran muy suaves nunca perdían su calidad pero luego cuando empecé a invertir en en otros tipos de marcas y de brochas entendí que si hay una diferencia entre el pelo de la brocha cuando tú lo lavas que pierde calidad y ya no se siente bien en el ojo como dicen por ahí lo repito otra vez lo barato sale caro y hay veces es mejor invertir en un kit de brochas un poquito más caro pero te va a durar mucho más en cambio cuando inviertas en algo mucho más barato no te va a durar mucho y te va a tocar volver a hacer la misma inversión así que ten muy en cuenta esto para cuando hagas tu elección de qué tipo de brochas vas a escoger sin embargo ahorita en el mercado hay demasiadas demasiadas brochas que son muy buenas muy económicas como las que les acabé de compartir no todos los sets de brochas de las marcas son buenas porque ellos cambian de calidad para así manipular el precio subirlo bajarlo así que no sólo cojan de referencia la marca que les acabo de mencionar sino el link de los sets que les voy a mostrar descripción porque esos sets son los que me gustan y los que les recomiendo yo opino que es muy importante tener buena herramienta de trabajo con lo que vas a aplicar el maquillaje en tu kit de maquillaje o para ti misma a una buena inversión siempre va a ser en tus brochas porque esa es la herramienta que vas a que vas a utilizar para aplicar tu maquillaje por ejemplo siempre hago esta comparación porque quiero que vean más allá de que solamente son brochas o solamente lo voy a utilizar una vez no llevas tu carro al mecánico y el mecánico no tiene la mejor herramienta para arreglar tu carro que va a pasar tu carro de pronto no va a quedar bien arreglado o no va a quedar lo mejor pero si tu herramienta es excelente va a durar más su arreglo y se va a sentir mucho mejor como decirlo así y es lo mismo que pasa con las brochas las brochas es el reflejo de tu trabajo no solamente la calidad de la brocha pero saber para qué sirve cada brocha y la mejor manera de utilizar cada brocha eso yo lo aprendí con el tiempo por ejemplo si tienes el ojo pequeño debes utilizar si tienes el ojo pequeño este espacio pequeño debes utilizar brochas pequeñas si tienes el espacio más amplio puedes utilizar brochas más grandes les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que ustedes puedan mirar estos todos son blending brushes son brochas para difuminar sin embargo cada brocha es de un tamaño diferente y entonces esto hace la diferencia para cuando por ejemplo quieres concentrar el color si tú quieres concentrar el color debes utilizar una brocha más pequeña si quieres difuminar el color utiliza una brocha más grande si quieres concentrar mucho más el color vas a utilizar una brocha plana y le vas a dar palmaditas en vez de ese movimiento así que por eso les estoy compartiendo de que es muy importante saber las diferencias de las brochas para qué sirve cada una y saber hacer una buena lección cuando vas a hacer un maquillaje especialmente cuando el maquillaje es bien detallado cuando le vas a poner diferentes tipos de colores porque cuando empiezas a agregar diferentes tipos de colores entonces tienes que manejar un tipo de brocha más pequeña para que te quepa todo en el ojo cuando empiezas a utilizar brochas muy grandes y empiezas a añadir añadir todo se mezcla se va a ver como una revoltura y no se va y no va a tener una historia bonita y no se va a ver los diferentes tonos de colores en el ojo por eso si no han si no han notado cuando ven los close-ups de ojos muchos colores en un ojo que han visto close-ups de pronto en instagram notan que la persona utiliza un pincel muy pequeño y ese es la clave para un buen maquillaje utilizar brochas pequeñas si quieres hacer algo bien disto así que esto es lo que pienso sobre la importancia de tener una buena herramienta de maquillaje y la importancia de saber para qué sirve cada brocha y para qué utilizarla y cuándo utilizarla para hacer buenas decisiones y que refleje un buen trabajo cuando vayas a maquillarte o a maquillar a tus clientes bueno así que con esto hemos llegado ya al final de este vídeo realmente me encanta hablar sobre el maquillaje y de excites me me pone súper feliz me encanta enseñar a me encanta compartirles mi opinión me encanta ayudarlos así que si les gustó este vídeo no se les olvide darle un thumbs up suscribirse si no se ha suscrito compartir a sus amistades que de pronto este vídeo puede ser muy informativo y pueda ayudar una persona que esté buscando un buen kit de brochas y no sepa ni por dónde empezar así que ojalá esto les haya dado como una buena guía de por dónde empezar buenas marcas de por dónde empezar y qué kits escoger así que recuerden lo barato sale caro y déjenme saber en los comentarios que aprendieron que les gustó que les pareció como que wow con razón me pasaba esto el próximo vídeo los amo gracias por todo el apoyo no se les olvide darle thumbs up subscribe y vamos a terminar este cabecito salud